Donde surge la noticia, nos demos variedad de la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el truco. Hoy invertimos el esquema y debido a todos estos acontecimientos políticos que se han sucedido en los últimos días y de manera fundamental, desde anoche para acá, con la renuncia y el discurso del expresidente Leónel Fernández, la participación a través de una fuerza nueva, que él y su equipo han dominado la fuerza del pueblo, así como los cambios, las renuncias y también la asunción del partido. Y las cancelaciones, hay cancelaciones nuevas. Claro. El de comedores económicos se lo dambieron ya. Era de esperarse, así como el partido de los trabajadores dominicanos, que pasará a llamarse la fuerza del pueblo y para ello hemos invitado nosotros y tener bien cerca y muy próximo a todo esto que ha acontecido, a Francisco Luciano, que es el secretario general del PTD, Partido de los Trabajadores Dominicanos, a propósito de esta mutación y de estos cambios que se han sucedido y que el PTD esté involucrado en ello. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Dan ustedes gracias por la oportunidad y por el espacio. Estamos aquí a sus órdenes. Bueno, podríamos comenzar pidiéndote que nos explicara esa mutación, porque hablamos de un partido que tiene tradición de izquierda, que vino de la izquierda, con figuras muy, digamos, yo diría que hasta carismáticas o populares, emblemáticas, etc. Como González Espinoza, o como el curita Esteban Díaz Jaques, que son figuras emblemáticas de ese partido. ¿Cómo se explica este cambio? No, es el proceso de una relación política, si se quiere, cercana con el doctor Fernández. Poca gente recuerda que para el acto del 25 aniversario del PTD, y cumplirá 39, el 21 de diciembre, el doctor Leonel Fernández fue nuestro invitado a la conferencia sobre la trascendencia de los 25 años del PTD. Eso a propósito de varios señalamientos que él había hecho sobre su admiración por cómo la organización había logrado mantenerse en el tiempo, e incluso sufriendo transformaciones, pero manteniendo la misma unidad de principio y de vocación. Entonces, a partir de ahí, lo invitamos al 25 aniversario, las relaciones siguieron cordiales, y siempre hemos tenido con él relaciones distendidas, a veces con diferencias de punto de vista, pero distendidas. A partir de la coyuntura que se presenta, él nos hizo un planteamiento. Y nos dijo que había reflexionado el contexto de lo que ocurre en América Latina, el curso del país, y la decisión que tenía, porque entiende que el PLD de hoy, son sus palabras, no es el PLD de Bocho. Y que en ese sentido, él estaba obligado a producir un giro en su accionar. Y que quería hacerlo a través de una fuerza que, como el Partido de los Trabajadores Dominicanos, reivindica a la raza inmortal, reivindica los valores y principios de la dominicanidad y del progreso con democracia y bienestar. Y entonces, la propuesta vino, se evaluó, nosotros revisamos lo que fueron los resultados de nuestro noveno congreso, que concluyó el 9 de diciembre del año pasado, en el cual el partido aprobó a unanimidad abrir su puerta, de par en par, a todos los sectores democráticos y progresistas, ya no solo de izquierda, que quisieran hacer causa común con nosotros. Abrir la estructura del partido y abrir la boleta del partido. Y bueno, fuimos el primer partido que hizo su evento estatutario, luego de aprobada la ley de partidos, que para organizaciones como la nuestra, de cuadro, diseminada sobre valores y principios, la ley pudiera ser una espada de democracia, pero también una gran oportunidad. Y la gran oportunidad era movernos de nuestra zona de confort hacia conquistar nuevos espacios. Ustedes se abrieron tanto que hasta el nombre del partido cambiaron. Yo le pregunto, y le agrego eso, cuando se tomó esa decisión, todo, no solo lo del nombre, sino la decisión de incorporar a Leónel Fernández como cabeza de ese proyecto. ¿Todo el partido de trabajadores dominicanos estuvo de acuerdo? ¿Todos los miembros directivos encontraron alguna resistencia por parte de alguien? Bueno, vi que el presidente no... Lo primero es decir que si tú necesitas una medicina, lo importante no es el envase ni la etiqueta. Es que el medicamento sea efectivo a la dolencia que tú tienes. Un partido no es un nombre, un partido no es un color. Un partido es una unidad de voluntades y de principio que un conjunto de personas que en suma lo conforman, comparten. No es la primera vez que nosotros cambiamos de nombre. Nosotros éramos la línea roja del 14 de junio. Y la línea roja del 14 de junio, en un proceso de unidad, con bandera roja y voz proletaria, desapareció y se convirtió en el partido de los trabajadores dominicanos. Todavía yo soy línea roja, porque yo enalbolo los principios y los valores de la línea roja. De manera que lo menos importante, frente al propósito político y frente a los objetivos estratégicos de una organización, es el nombre. En cuanto a si hubo resistencia, mire, la primera resistencia la tuve yo. Duré casi 15 días sin dormir. Ah, pues eso viene de... Eso viene de lejos. Más o menos hace tiempo. Hace un tiempo. Hace un tiempo le dije que viene una reflexión. Calcula que duró 15 días sin dormir antes de decidirse. Entonces, ¿por qué? Y hace ya por lo menos 20 de la vez. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué tú te desvelas? Porque siempre el cambio hacia lo desconocido genera incertidumbre. Es decir, lo mejor es una zona de confort donde ya tú te conoces todos los espacios. Pero el éxito está en el riesgo. La vida es un riesgo y nadie sale con vida de ella. Entonces, yo le puedo decir lo siguiente. Si el fundador del partido, la persona más admirada, venerada por nosotros, mi papá, a quien le debo lo que soy, como ser humano, una persona totalmente honrada, dedicada, comítica, no estuvo de acuerdo. Pero en el partido de los trabajadores, las decisiones se toman en democracia. ¿No estuvo de acuerdo con el cambio del nombre? Con el cambio del nombre. ¿Pero estaba de acuerdo con la...? Compartía lo fundamental. Pero con el cambio del nombre no estaba de acuerdo. La discusión se dio, se debatió en el Congreso, de 310 delegados, asistimos 292, y solo 7 votaron no a la propuesta. Tan simple como eso. Entonces nosotros, con el cambio del nombre, estamos expresando la voluntad de los hombres y mujeres que integran el partido de los trabajadores dominicanos. Bueno, y hay otra cosa que se depende de la misma pregunta que hacía Leila. Ahora, como ustedes reunieron todos los delegados, o sea, la instancia, ¿cómo le llaman a usted? Hola, el Congreso. El Congreso del Partido. Claro. Que él quede... Donde están representados todos los organismos estructurados del partido que funcionan de acuerdo a nuestros estatutos y a nuestra estructura. Es correcto. Entonces, usted reitera, o sea, dijo en principio que fue el expresidente que le hizo la solicitud. Sí fue. ¿No fueron ustedes? No, 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 señor. No, señor. Él tenía nueve ofertas. ¿De nueve partidos? De nueve partidos. El partido de los trabajadores dominicanos no se ofertó. Él nos dio una explicación, la que he dado aquí. Y sobre esa base, entonces, iniciamos las conversaciones que concluyeron en el Congreso. Señor Luciano, hay un ruido que ha creado, básicamente, un periodista, pero bueno, hay un ruido, en el cual quieren afirmar que ustedes recibieron dinero por la decisión que tomaron. Fíjese qué cosa. No, de hecho, hablaron de una cifra que yo dije, pero caramba, por favor. 10 millones de dólares y compró la casa. Yo estaba buscando un formulario para inscribirme. Miren, dígale a él que si los empresarios que él dice lo enviaron con él, que nos los entregue. Miren, sobre esto existe la malicencia y existe la malquerencia, pero también los intereses velados que buscan desacreditar procesos y pasos. Todo el que no conoce a nosotros, pero no solo a Francisco Luciano, el que conoce a José González Pinoza, a Esteban Díaz Aque, a Antonio Florian, a Rodolfo Coacú, a Modesto Reyes, a Onofre Roja, a Máximo de la Cruz, a Pedro Pablo Díaz, a Carlos Riva, a Lourdes Méndez, saben de qué pasta nosotros estamos formados. El que entra al local del Partido de los Trabajadores Dominicanos y ve las precariedades de aquellas facilidades o visita la vivienda de cualquiera de nosotros, incluida la de don José, se va a dar cuenta del tipo de austeridad con que nos manejamos nosotros. Nosotros somos una organización política, la primera de la República Dominicana, que compró un local y lo compramos cuando no existía financiamiento de partidos políticos en la República Dominicana y lo compramos cuando no teníamos reconocimiento electoral y lo hicimos como hemos obtenido esta organización en los 39 años que tiene, a partir de los aportes y del sacrificio personal e individual de nuestros dirigentes, que ninguno cobra salario en el partido. Y todo el mundo tiene que pagar su cuota. Pudiéramos tener frente a esa opinión del periodista lo que ocurre cuando usted se mira a un espejo y no es ciego, que usted ve su imagen. Tal vez, tal vez muy en el fondo, el deslenguado, irresponsable, estaba viendo su propia imagen y pensó en lo que haría él si estuviera en nuestra posición. ¿González Pinoza hasta el día de hoy es el presidente? No, González Pinoza fue presidente hasta el octavo congreso, el séptimo congreso, el séptimo eligió a Eike Van de Jaque, luego se eligió Antonio Florian. ¿Qué es el que está hasta este momento? Actualmente. ¿Y cómo va a funcionar eso ahora? Bueno, eso es lo que vamos a explicar esta tarde, cuando yo salga de aquí, en una rueda de prensa. Ah, pero no puedo avanzar. No, porque mato. Ay, por no saltar. ¿Y qué sentido tiene que yo invite los medios a mi casa para explicarle algo y entonces yo venga aquí y lo diga 15 minutos antes? ¿Te sentiría bien? No, una última pregunta sobre esa parte. ¿Usted apuesta a que Leonel pueda presentarse como candidato, verdad que sí? Es una posibilidad cierta. Ya hoy saltó José Ramón Peralta diciendo que no, que no era posible. Bueno, pero José Ramón Peralta no es tribunal. La... No, que no es tribunal. Oye, aquí no hay un juez que no haya sido... Vamos a decirle lo siguiente. Que no es tribunal. Vamos a decirle lo siguiente. La constitución de la república está por encima de cualquier resolución, de cualquier ordenanza, de cualquier decreto o de cualquier ley que le resulte contradictoria. Entonces, en un estado social y de derecho, por el que todos luchamos y todos deseamos, entonces lo correcto es que la constitución mande. Está bien. Y si la constitución mande, podrá ser. ¿Y cuál es ese estado? ¿Será este? Bueno, ese es el que tenemos que construir. Este es el que tenemos. Y qué bueno que tenemos este, porque podemos mejorarlo a partir de este. Bueno. Saludeme a González Pinoza. Un hombre que yo considero muy serio, muy importante. Él fue miembro del Consejo de la Magistratura en un momento y sus posiciones... Yo como abogado, yo era muy joven en ese entonces, pero se hablaba mucho en mi casa, porque era hija de un juez. Y la verdad que las posiciones de él siempre resaltaron. La conducta de José González Pinoza es la conducta de los miembros del Partido de los Trabajadores Dominicanos, porque siempre hemos actuado con un solo cuerpo. Bueno, Francisco, le agradecemos que haya sacado un momentito. Sabemos que tiene un compromiso y nosotros queríamos aprovechar... Queríamos que nos dijera alguna orejita, pero usted... El hombre no suelta prenda. No se te pasa cada año con nosotros. Pero usted con razón dice... El hombre no suelta prenda. Dice que tiene una... En el manejo de crisis, el manejo de la información es una ventaja. Eso es así. Claro. Le agradecemos mucho a Francisco Luciano, secretario general del PTD, ahora fuerza del pueblo. Los trabajadores son en esencia la fuerza del pueblo. En el discurso dialéctico de la historia, sí. Domingo empujó. Se busca la vuelta, sí. Sí, sí, sí. No, no, en el análisis marxista. Oye, con esa respuesta de Luciano, Domingo hasta empujó. Además, la dialéctica dice lo siguiente. Lo único eterno es el tiempo y lo único permanente es el cambio. Muchas gracias. Coge ahí, Domingo. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes, que a ti te informará, es el triunfo.